Oh, y ven el aire para respirar. Estás loca si crees que ya me convenció, Julieta. Lo que pasa es que es mi estrategia para ganarle la batalla, fíjate. ¿Qué? ¿Cómo voy a estar enamorada de semejante cretino? No, chiquita, si yo lo odio. Lo tengo que odiar con todas mis ganas, fíjate. Lo odio. ¿Eh? Aquí tienes, señorita, sus pastillas. Ay, gracias. Un momentito, primero me las tiene que pagar. ¿Cuánto es, eh? Bueno, pues digamos que con un pequeño besito tierno, lindo y cariñoso me puedo dar como pagado. Ay, qué bonito beso. ¿Me quieres decir qué clase de jueguito es este? No, espérame un segundo, no es de un jueguito, es una simple declaración de amor sincera. Espérame un segundito, espérame. No me digas que alguien ya se me adelantó. Por supuesto. ¿Por qué lo dices? Ay, Dios mío, claro. Por supuesto, debe ser el padre del niño, ¿no? No, bueno, quiero decir sí. ¿Lo quieres? Digo, ¿sigues enamorada de él? No, nunca lo quise. Pero ni creas que tienes posibilidades conmigo. No eres mi tipo. Quédate ahí. Yo te iba a invitar a comer, pero realmente si no te apuras te vas a quedar ahí solita en el pueblo este con todo el mundo. Ay, no, no. ¿Eh? Te dije que no te iba a quedar muy grande. No, no me quedó grande. Me quedó gigantesca. Bueno, no te preocupes, mujer. Tú de todas formas te ves preciosa con lo que te pongas. Oye, ¿no dijiste que íbamos a comer algo ligero? Bueno, pues no es por nosotros. Sí, 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 claro, brindemos. Por ti y por mí. Pero por separado, ¿eh? Sí, practicando nuestra luna de miel. ¿Quién te dijo que nos vamos a casar? Además, Enriquito está creciendo. Necesito un padre. ¿Yo sería un buen padre para él? No, no lo serías. Tú eres. ¿Qué? Que tú eres un tonto que me está quitando el tiempo y ya tenemos que llegar. Vámonos. Quisate, Julieta. No te voy a hacer nada. Pero... Qué chistoso. A veces eres tan firme y decidida que me das miedo. Y luego, mírate, te comportas tan tímida y miedosa. Julieta, ¿tú crees que te haría algún daño después de todo lo que te dije? Lo que cambié fue la recámara. ¿Quieres que te la enseñe? No. Mejor te enseño lo que te puede estampar en la cara si no dejas de mirarme de esa forma. Me encantas. Me encanta todo lo que me haces porque te adoro. Y como tú habías dicho que querías un neguito de amor, además tiene unas cortinas espantosas. Imagínate que las tiene negras. Mi amor. ¿Quién es? No que nos íbamos a pasar todo el día solos. Rosenda, nos sorprendiste. ¿Y ahora tú? ¿Qué haces con mi bata? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué querías? ¿Que saliera desnuda como estaba? No. Roberto, ya lo decía yo. ¿Tú y esta? Ay, pues, ¿qué se le va a hacer? Yo te dije que andaba con Roberto desde hace mucho tiempo. ¡Julieta! Híjole. Mira, yo te... ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Que cómo lo hizo? Uy, lo hizo de maravilla, primita. ¿Es verdad? ¿Es verdad, Roberto? ¿Es verdad, Roberto? ¿Ves? Así se arreglan las cosas. ¡Uy, cretino! Julieta. Julieta, ¿qué te pasa? ¿Acaso no te disgustó o qué? ¿Eh? ¿Con esto, Rosenda, no me vuelve a hablar en toda su vida? No, ni yo tampoco. Mira, ¿qué te parece si dejamos este jueguito por la paz y te pones más cariñosa conmigo? ¿Qué? Yo no vuelvo a confiar en alguien como tú. Bueno, en fin, como quieras. Pero luego no digas que no soy cariñoso. ¡Ata! Antes de volverte a besar, prefiero besar a una iguana con urticaria. ¿Lo oíste? Y adiós, fíjate. Si quieres irte, yo te llevo. No, prefiero irme en taxi. Julieta, ¿por qué eres... Esto que pasó entre nosotros fue un mal sueño para mí. Es la peor pesadilla de mi vida. No quiero volverte a ver nunca más. ¿Oíste? ¡Nunca más! Le contó que nos vio en tu departamento. Y así, mi otro hermano, se cree que tiene derecho sobre mí. Pero yo soy libre y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. ¿Entendiste? ¿Formalizar qué? Nuestra relación. Quiero que seamos novios para después casarnos. ¿Acaso me has preguntado si me quiero casar contigo? Bueno, no directamente. Igualito que tu hermano. Los dos quieren manejar mi vida como si yo fuera Rosenda. Pues no, fíjate que no. Ya te lo dije el otro día. No te quiero volver a ver. No estarás hablando en serio, ¿verdad? Tú no significas nada para mí. ¿Qué? Lo que oíste. Que no significas nada para mí. Oye. Estás completamente loca, Julieta. Yo seré el mejor padre para tu hijo. Sí. Me acuerdo contigo. Por favor, repídate, ¿sí? Julieta. No, pídate mucho. Oye. Adiós. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Resiste, Perla. Resiste. Tú no estás enamorada de ese patán. Porque es un patán. Yo siempre lo he dicho. Es un patán. Vine a ayudarte a que no lo creas. Sería más fácil creer que los perros no huyan. Por favor. Somos amigas. Te quiero mucho. Pero eso no te da derecho a decidir si me caso con Roberto o no. Y no quisiera meterme, Julieta. Pero ¿no crees que ya es tiempo de que reconozcas que lo quieres? No. Te equivocas. A Roberto lo detesto. ¿Cómo puedes pensar que lo quiero? Entonces, si no lo quieres, ¿para qué le sigues dando esperanzas? Para vengarme. Porque lo odio con toda mi alma. Te juro que lo voy a destruir. Lo tengo que ver derrotado. Roberto es lo que más odio en la vida. ¿De dónde sacas que me quiero casar con él? Todo lo que siento por él es desprecio. No lo dices en serio, ¿verdad? Porque no te lo creo. Vamos, Julieta. No me digas que ni siquiera te atrae. Siento la misma atracción por él que por una cucaracha. Me da asco. ¿No te das cuenta? Todo lo que hice fue premeditado. No quiero ver rendido a mis pies. Arrodillado. Y luego pisarlo con la punta del zapato. Pero no te apures. No pienso correr. Que si quieres puede ser mi asistente, por ejemplo. Te vas inmediatamente de mi oficina. ¡Se acabó! ¡Tienes una bestia peluda! ¡Cállate y siéntate! Deja tus caprichitos a un lado y escúchame bien. Yo hago los caprichos que se me da la gana. ¿Quién eres tú para prohibirme? Vamos a tratar esto como adultos. Te vas de aquí y me dejas trabajar a gusto. ¿Estamos? Pues no, no estamos. ¿Ok? Porque hay un pequeño inconveniente. Esta oficina es mía. Y por si no lo sabes, Juvenil ya no te pertenece. Muy bien. ¿Dijiste que esta empresa es tuya? Buenos días, princesa. Pásale. ¿Estás en tu casa? Princesa, tu abuela. Y la próxima vas a besar a tu abuela al panteón. ¿Se puede saber qué te hice? A mí nada. A Jazmín le faltaste el respeto. ¿Te parece poco la besaste? ¿A ti no te ha besado? Ay, todavía no, señorita. Entonces hazme el favor de irte. Disculpe. Y para que te lo sepas, no estoy enojada por eso, sino por tu prepotencia. Me das asco. Si tuvieras vergüenza, te irías inmediatamente de mi oficina. Qué pena, lo siento mucho. Este es mi escritorio. Esta es mi silla. Y todo esto es mi oficina. ¿Ves? Así es como hay que hablar con los hombres. Con energía y unas cuantas cachetadas. Tal vez pongamos otro escritorio aquí cerquita de mí. Ni se te ocurra. Ya contigo es más que suficiente como para tener que soportar a esta en mi oficina. Para que te lo sepas, mi suegro quiere que... Estás loco igual que tu padre. Si quieres que se quede, que sea fuera de esta oficina. Yo no tengo estómago para soportar el mal olor que tiene esta. ¿Yo huelo mal? Peor que un queso roquefort, querida. Bueno, ya basta. Con olor o sin olor, ella se queda. Ve preparando tu traje nuevo. Aunque sea el de la primera comunión. Mañana es la reunión de accionistas. No vayas a faltar. ¿No será que estás celosa por el beso que le dejas a mí? ¿Celoso soy yo? No me hagas reír. Antes prefiero besar a un telaconete. Pues sí. Si la vuelves a tocar, te mato, ¿me oíste? Te mato.